Es importante que las familias permitan que los brigadistas entren a sus hogares a fumigar, ya que tiene beneficios como la prevención de algunas enfermedades como la malaria, el zika y el dengue, pero que se debe extender hacia las comunidades rurales, sugirió el médico Neri Olivas. Primero es que hay que ver que la fumigación sí es eficaz, es efectiva contra los mosquitos y contra otras alimañas, incluso contra las cucarachas, las espantas o las matas. Lo que se usa es una mezcla de hidrocarburos ahí que no son muy tóxicos, pero hay que permitir que la brigada entre a fumigar, que entre a las habitaciones, a los cuartos, porque si los fumigamos solo por fuera, van a quedar entonces los mosquitos ahí adentro. Esto lo que sirve es para prevenir las enfermedades transmitidas por artrópodos, como son la malaria, el dengue, el zika, el chikungunya, entre otros, pues la fiebre amarilla incluso. Hasta el mosquito de la lepra de montaña se muere. ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, alguna gente no deja que entren a fumigar a su hogar eso, porque creen que porque tienen una enfermedad respiratoria o cardíaca o porque a algún anciano le puede hacer daño. Por otro lado es que también la fumigación, creo yo, y así lo he visto, porque está más institucionalizada en las ciudades, en las áreas urbanas, en los lugares suburbanos o en el campo no se hace. Además, la misma gente cree que porque ya no estamos con las lluvias, aquí en el Pacífico no hay lluvias, entonces ya no hay enfermedades, y sí hay, porque los mosquitos estos se desarrollan en un mero poquito de agua que haya. Una cantidad mínima de agua ahí puede crecer, y a veces hay, incluso cuando uno riega las plantas, queda un poco de agua en las hojas o en alguna tapa de botella. Olivas agrega que aún se siguen registrando casos de dengue y que las personas deben saber identificar los síntomas. Un brote antes del fin de año, ahora pues no tengo la estadística de estos días, pero sí hay, hay casos y el dengue puede complicarse, o sea, no hay que minimizar esta enfermedad, hay que ver que nos puede dar manifestaciones hemorrágicas, dolores abdominales, vómitos, más fiebre, se nos pueden bajar mucho las plaquetas, y hay gente que necesita estar en cuidado intensivo e incluso otros que fallecen, y no necesariamente los viejitos o los más jóvenes, cualquier persona que los agarre el dengue, si le da una enfermedad esta grave, lo va a complicar o lo puede matar. Noticias 12, Darlen Tellez.